¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Y hoy vamos a conocer a un personaje muy importante. A ver, ¿qué son de los sabores? ¡Muy bien! Y hoy vamos a hablar sobre... ¡Miguel Grau! ¡Wow! ¿Quieren conocer a Miguel Grau? ¡Les voy a presentar a Miguel Grau! ¡Wow! ¡Él es Miguel Grau! ¡Sí chicos! El personaje que ustedes están viendo se llama Miguel Grau. ¿Y quién es él, mi Juliana? Les voy a contar. Pero para eso vamos a desaparecer a Miguel Grau. Ahora sí, para el que nos dé espacio. Miguel Grau era un almirante. ¿Y qué es eso, mi Juliana? Es el cargo que tenía porque dirigía unos buques, unos barcos. Y el barco que él dirigía se llama el Huáscar. Así se llamaba su barco. Tenía un nombre que era el Huáscar. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos a verlo! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ese barco es enorme, ¿verdad? ¡Sí chicos! ¡Su barco era muy, muy grande! ¡Ahora! ¡Adiós, Huáscar! Ahora que ya se fue el Huáscar, les voy a contar que Miguel Grau estaba dirigiendo, navegando con el Huáscar. Y no saben qué pasó un 8 de octubre del año 1879. El Huáscar, chicos, es un barco del Perú, de nuestro país. Pero el Huáscar no estaba solo, sino estaba también acompañado por otro barco más. O sea, eran dos barcos del Perú que estaban navegando por las aguas, por los mares, pero estaban en un territorio llamado Angamos. ¿Ya? Es por eso que el 8 de octubre de 1879 se dio un combate llamado el Combate de Angamos. ¿Por qué se dio en las aguas de Angamos? Entonces, por eso lleva el nombre de Combate de Angamos. Vamos a seguir narrando esta historia que está muy interesante. Entonces, el Huáscar, llevado por Miguel Grau, junto con su otro barco, estaban en esas aguas. Y de pronto, chicos, no saben quiénes llegaron. Llegó unos barcos chilenos. ¿Quieren conocerlos? Vamos a conocerlos. A ver. ¡Wow! Estos barcos que eran más. ¿Cuántos barcos eran? A ver. Eran cuatro, ¿verdad? Cuatro barcos chilenos. ¡Wow! Ahora vamos a desaparecer los barcos. Ahora sí. ¿Ustedes recuerdan cuántos barcos peruanos había? Dos, ¿verdad? ¿Y cuántos barcos chilenos? ¡Cuatro! Entonces, eran cuatro barcos chilenos contra dos barcos peruanos. ¡Wow! ¿Quién creen ustedes que ganó esta pelea? Porque estos barcos chilenos con los barcos peruanos comenzaron a lanzarse bombas unos a otros. ¡Wow! ¿Quién creen que ganó? ¿Los chilenos, que eran cuatro barcos, o los peruanos, que eran dos? Entonces, los chilenos, los chilenos ganaron esta pelea. Entonces, como Miguel Grau, valiente, porque él sabía que se iba a enfrentar a más gente, que ellos eran poquitos y que no iban a poder ganar esta pelea. Aún así, Miguel Grau decidió ir a pelear por nuestro país. Entonces, Miguel Grau, cuando ya estaba viendo que estaba perdiendo esta pelea, dijo, ordeno que hundan los barcos, que se hunda el huasca, que se abran las puertas para que el agua comience a entrar al barco y se hunda. ¿Para qué? Para que los chilenos no se apropien del barco. Pero chicos, les cuento que esto fue muy tarde, porque los chilenos se estaban dando cuenta de lo que estaba haciendo Miguel Grau. Entonces, saltaron rápidamente al barco del huasca, comandado por Miguel Grau, mataron a Miguel Grau y detuvieron las puertas, volvieron a cerrarlas y eso hizo que el agua ya no entre en todo el barco. Entonces, lograron rescatar el huasca. Chicos, una vez muerto Miguel Grau, los chilenos se llevaron el barco, el huasca, al territorio chileno. Se lo llevaron a Chile. Y ahí es donde está hoy en día nuestro barco, el huasca. Lo tienen ahí como un trofeo del que ganaron la guerra, ¿no? En ese entonces, el combate de Andamos. Es por eso que los chilenos se llevaron nuestro barco para decir, ¡Wow! Esto les hace recordar que ganaron el combate, ¿verdad? Entonces, es por eso, chicos, que el 8 de octubre celebramos el combate de Andamos. Este 8 de octubre, chicos, entonces vamos a recordar a nuestro querido Miguel Grau. Y vamos a darle gracias, Miguel Grau, por haber luchado por nosotros, aunque perdió la guerra, el combate. Gracias por enfrentarte y por luchar por nuestro país. Muy bien, chicos, espero les haya gustado esta historia tan bonita acerca del combate de Andamos. Ahora que ya conocemos un poco más sobre Miguel Grau y su barco, el huasca, vamos a ver nuestra tarea. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver nuestra tarea. Para eso, vamos a ir a nuestro libro de personal social, ¿ya? Personal social a la página 37. El que tiene un 3 y un 7. Muy bien, ¿todos saben la página 37? ¡Perfecto! Ahora sí, en esta página dice Miguel Grau Seminario, porque así se llamaba Miguel Grau. Bueno, ahora ustedes van a colorear a Miguel Grau, a nuestro gran héroe, y luego van a completar cómo se va armando su barco, el huasca, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que empezaron armando el huasca? Así, ¿no? Luego le fueron completando más cosas, ¿no? Como este. Luego, acá, y al final quedó así. Sí, entonces van a hacer la secuencia de dibujos, ¿ya? Van a completar las secuencias de cómo se empezó el huasca y cómo terminó, ¿ya? Cómo empezaron construyéndolo y cómo al final es el huasca. ¿Ok, chicos? Y eso sería toda la tarea. Espero les haya gustado conocer sobre Miguel Grau y el combate de Angamos, que celebramos el 8 de octubre. Muy bien, que ya se viene, ¿no? Esa fecha. Así es que el 8 de octubre todos vamos a recordar a Miguel Grau. Muy bien, chicos, les mando muchas besas y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!